La llegada de la pandemia y la posterior crisis económica han golpeado fuertemente al rubro de la construcción. Desde el año 2020, diversas empresas a nivel nacional han reportado un déficit de insumos y un aumento en el costo de los materiales para trabajar. Un alza en el precio de insumos de construcción que automáticamente aumenta el valor de las obras. Un problema que está afectando la ejecución de proyectos por parte de empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, ya que muchos de los proyectos actualmente en desarrollo, fueron firmados en el año 2020 bajo condiciones no reajustables y en medio de un contexto económico diferente. Esta situación ha derivado en que hoy seis proyectos públicos de la Dirección de Arquitectura y Vialidad se encuentren paralizados, en tanto otros 30 proyectos se encuentran con riesgo de paralización. Altamente preocupante que en nuestra región de la Araucanía tengamos alrededor de 30 posibles obras que se estarían paralizando debido al aumento de los valores, de los materiales y por otro lado la escasez también de los mismos. Mayeco nos preocupa de sobremanera y de hecho por eso la importancia que le da el diputado y tenemos obras ya paralizadas y en fase de liquidación también en Mayeco con la Dirección de Vialidad, como es la empresa Santa Fe que dejó ya dos o tres contratos que están en fase de liquidación. Una situación que ha llevado a la Cámara de Construcción a solicitar una revisión de los contratos licitados antes de la llegada de la pandemia. Bueno, hay que hacer una revisión de todos los contratos y de la reajustabilidad de los mismos. El Ministerio ha trabajado en establecer un polinómico debido a este problema para los contratos que se van a licitar hoy. La solicitud que estamos haciendo al Ministerio es que se revisen este mismo polinómico para los contratos que están en ejecución y que fueron licitados el año 2020, 2019 y que han tenido que sufrir todo este efecto de pandemia, de falta de suministro. Un problema que además de atrasar los plazos para la entrega de proyectos de beneficio público, aumentaría el desempleo en el rubro.